Luis, ¿cómo estás? Sergio, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás, hermanito? Gracias por permitirme conversar un rato contigo y tener esta conexión a través de esta plataforma. Estás, por supuesto, siendo visto a través de mi plataforma en Instagram, pero igualmente conectados en YouTube, en Facebook y en TikTok. Qué bueno tenerte, Luis. Buenísimo. No, imagínate. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por darme la oportunidad. Antes de que empecemos, quisiera decirte que para mí uno de los nombres grandes de Venezuela está ahí Sergio Novelli y estar aquí hoy en día me hace sentir súper contento, muy agradecido y emocionado de que se esté hablando de este proyecto que para mí era como capaz, difícil que mucha gente empezara a conocerlo y tú estás aportando un gran grano de arena, por lo menos en mi proyecto y eso de verdad me hace sentir muy contento y agradecido. Buenísimo, Luis. Luis, antes de empezar, hablar acerca de este proyecto del cual estás hablando, cuéntame un poco de ti. ¿Qué tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos? ¿Hace cuánto te viniste? ¿Las razones por las cuales emigraste? Bueno, casualmente el día del lanzamiento del juego estaba cumpliendo ocho años aquí en este país y de verdad que fue como una súper casualidad. el día que conseguí la fecha para que se diera el evento era el 30 de abril y ese día era el boleto que tenía mi... era la fecha que tenía mi boleto cuando me vine de Venezuela por cosas de la vida. Fue una cosa increíble y me quedé también como ¡guau! O sea, una coincidencia mágica, la verdad. Y te viniste, me imagino que como muchos de nosotros, pues por toda la situación que nos tocó vivir, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación, Luis? En estos ya ocho años, ya podemos decir que son varios años y ya me imagino que estarás súper recontradaptado, ¿no? Sí, la verdad es que yo no me puedo quejar. Ha sido de verdad todo un proceso, obviamente, de aprendizaje porque en eso se basa, como vivir muchas cosas que te hacen crecer, ¿no? Y pues la verdad, no me puedo quejar. He escuchado muchos casos de que de verdad ha sido bien difícil. Creo que como todos, lo más difícil es un poco estar lejos de la familia, cerrarse de los amigos, de la gente con la que creciste. Pero incluso con el pasar del tiempo, ¿sabes qué? Eso que incluso extraña ya no existe ahorita. Entonces, te quedas con lo bueno, pero hay que seguir. No hay otra opción. Sí, por supuesto. Y además que, como tú dices, una de las cosas que uno más extraña como migrante, efectivamente, es ese calor familiar, ¿no? Bueno, me imagino que tendrás algún integrante de la familia, pienso yo aquí contigo. Sí, sí, sí. Sí, además, el núcleo como más principal está aquí. Así que, bueno, agradecido también por eso. Pero, bueno, como quiera, ese tipo de cosas se siguen extrañando. Pero como yo, o sea, me doy ánimo como que, ok, ya eso no existe. Vamos para adelante. Hay que seguir. Hay que seguir haciendo cosas. Bueno, pero hay que esperar el momento. Ya vendrá el momento de poder disfrutar juntos en familia. Exactamente. Todos juntos. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo también. Bueno, vine con mi núcleo familiar, pero igual, o sea, mis padres están en Venezuela, mis hermanos. Al final uno siempre, pues, extraña ese calor. Al final lo que nos une, ¿no? Pero, y por más que nos veamos, incluso virtualmente, ¿no? Sí. No es lo mismo que ese abrazo y ese calor. Tal cual. Ese calor. Tal cual. Pero sí vendrá, vendrá el tiempo, como dices tú. No, claro que sí va a venir, yo estoy seguro. No sé cuándo, pero va a venir. Va a venir, va a venir, va a venir. Y yo creo que va a ser pronto, si Dios quiere. Claro que sí. Luis, ¿y te dedicas aquí, aquí en Estados Unidos, para que hablemos ya de este proyecto? Sabes que en Estados Unidos hay que hacer de todo. Sí, claro, por supuesto. Yo también soy actor. Entonces, aquí he tenido la oportunidad de trabajar de muchas cosas. Ahorita estoy trabajando en un restaurante, también he trabajado en una serie Nickelodeon, trabajé en Telemundo, en una serie también. De todo. He hecho Uber, he hecho Instagram, he hecho de todo. Tú sabes lo que hay que hacer aquí. Y la verdad también, o sea, siento que sirve mucho para eso, para el proceso de crecimiento, para darte cuenta qué quieres y qué no quieres. Y qué estaba buscando con este proyecto. Yo estaba como anhelando una idea. De cualquier forma, una idea que me hiciera un poco más independiente y que me dejara entender que no solamente vinimos a trabajar y a ser parte de los sueños de otros, sino que también nosotros podemos crear nuestro sueño o crear nuestras oportunidades. Entonces, todo eso ha servido para desencadenar en esto. Y bueno, ni modo. Cuéntanos del proyecto. O sea, es un juego, un juego de cartas. Es un juego de cartas. Los invito de todas formas a que ustedes lo vean en sus redes sociales. Aquí está. Como arroba Luislo. Yo también lo tengo aquí en mi poder. Es un juego de cartas. Es un juego de cartas, pero que tiene algo bien particular. Y quiero que me digas cómo llegaste a esto. Bueno, imagínate con esa búsqueda de eso. De como que, ok, yo no nací para estar trabajando. Y no que suene mal, sino como trabajando para los sueños de otros, dejando atrás los sueños míos. Como te dije, como soy actor, siempre esta carrera depende de otras personas para que tú puedas trabajar. No es algo como que digo, ok, voy a emprender y voy a empezar a actuar como loco en la calle o en un lado, ¿no? O sea, siempre depende de la decisión de otro, si quedas o no quedas. O sea, no siempre es tampoco tu talento, sino lo que están buscando. O sea, muchas cosas. Entonces dije, ok, yo no puedo depender únicamente de esto. Y cuando de repente quedas, el proyecto es que si cinco o seis meses, ¿y después qué? Entonces yo estaba como eso, anhelando de verdad una idea. Lo pedía la vida, el universo, todo esto. Y bueno, se dio. En el momento que se dio, yo sentí que era como, si no es esta, brother, no va a venir otra. Y yo estaba jugando con amigos, como aquí, como sabrás, te reúnes con amigos de diferentes lugares del mundo. Entonces estábamos jugando y ahí se me prendió. Y yo dije, ok, yo puedo hacer algo así, pero para Venezuela. Somos muchísimos los que estamos afuera. Déjame ver cómo, o sea, cómo lo engrano para que pueda hacer clic con el venezolano. Y bueno, ahí se me ocurrió la idea. Al otro día empecé a escribir todo. Y en la verdad estaba como medio perdido. Yo no sabía cómo empezar un proyecto. O sea, como que, ¿cuál es el primer paso? Para que tú se ve. Y, brother, ha pasado un año y ya está aquí y estoy aquí hablando contigo. O sea, yo pienso todo ese tipo de cosas y ya es como, wow. Estoy loco. O sea, sí. ¿En qué consiste el juego? Porque veo que, bueno, yo sé ya, porque estuve leyendo las instrucciones, pero son una serie de cartas que tienen diferentes símbolos de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, la arepa, entre otras cosas. Aquí vemos también. Además que son como que varias cartas del mismo, de la misma pinta, por decirlo de alguna forma. Está el salto anca, que creo que es el más importante que tenemos en el juego. Está, por supuesto, la malta. Bueno, y tienes varias cosas. Y, por supuesto, la bandera, entre otros. Explícanos, ¿en qué consiste el juego y cómo podemos jugarlo? Ok. Mira, son cinco cartas principales. Estas que están aquí, que tienen los elementos que nos han caracterizado siempre como venezolanos. O sea, siempre hemos estado relacionados a estos elementos. La arepa, empanada, cachapa, chiche y malta, ¿no? Entonces, mira, en la parte de atrás hay una lista, o como le diríamos nosotros, una chuleta, donde te puedes guiar. Entonces, esa es la seguidilla que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, se reúnen cinco personas, cinco amigos. Entonces, nos ponemos en círculo, obviamente. Entonces, tú entregas todas las cartas, las repartes. Y las repartes al revés. O sea, tú nunca sabes lo que tienes como como tu mazo de cartas, tú no tienes idea qué cartas tienes. Entonces, las repartes al revés y las tienes tipo así. Ok. Así vas a jugar. Entonces, ahí estás viendo la seguidilla porque el comienzo, obviamente, no te lo sabes, pero después de un par de rondas ya te lo aprendes y ya es más fácil. O sea, tienes que decidir esta seguidilla de llenar arepa, empanada, cachapa, chicha y malta en ese orden. Van girando, entonces van lanzando cartas, arepa, empanada, cachapa, chicha y malta. En el momento que coincide la carta que tú estás tirando con lo que tú estás diciendo, todos meten la mano de inmediato. O sea, el que la mete de último se lleva la carta. Ok, ok, ok. ¿Esto me recuerda algún juego que no me acuerdo el nombre? Sí, sí, te metes la mano y te llevas todo el mazo. Hay miles de versiones que están diciendo que se llama no sé qué, que se llama nervioso, que se llama Cargaraburra, que se llama nervioso. O sea, todo el mundo lo ha dicho. Pero a lo mejor esa es la acción que se parece, pero no recuerdo como que haya uno en Venezuela donde coincide y entonces ahí meten la mano. Ahora, ¿y el objetivo es ganar más cartas? No, el objetivo es deshacerse de cartas. o sea, el que pierde más bien es el que tenga más cartas. Si pone la mano de último, pierde, por eso es que tienes que estar muy alerta de meter la mano. Ok, ok, ok. Exacto. El que la pone de último pierde y se llena de cartas. Entonces, en eso también hay tres cartas comodín o tres cartas que pueden aparecer sorpresas que te pueden cambiar el juego por completo. Le da un giro inesperado. Completo. Entonces tenemos el salto ángel que cuando sale esta carta todos deberían levantar la mano y luego a la mesa. Ok. O sea, no es que no puedes meter la mano porque si metes la mano te llevas el mazo. Exacto. Exacto. Tienes que levantar la mano. Esa es la regla con esa carta. ¿Entiendes? El salto ángel es levantar la mano y meterla, levantarla y luego meterla. Ok. Exacto. Tenemos entonces esta, obviamente la bandera de Venezuela en esta que haces, te pones la mano en el pecho y luego en la mesa. Ok. Ok. Me gusta. Tienes que lidiar como que con la seguidilla más que de repente te aparezca algo de la nada que tienes que subir la mano que ayer lo estabas jugando y estábamos muertos de riqueza. Es que claro, uno se muere la risa, está bien simpático. Ok. Sí. Y hay otra carta como DIN que es la peor carta que te puede dañar el juego como nos dañó el juego a todos allá en Venezuela. ¡Ah! Entonces, yo no he dicho nunca quién es. Así que yo por eso estoy tranquilo. No hace falta. No hace falta. A todos sabemos. A mí es un militar que está en llamas. ¿Y qué hace esa carta? Para mí es un militar que está en llamas. Vale. Entonces, esta es la carta mala del juego. No te puede salir porque te va a dañar el juego. Entonces... Si te sale, ¿qué pasa? Todos los jugadores que están en la mesa te van a entregar tres cartas a todos. ¡Oh! Entonces, te vas a llenar de cartas que no es lo que queremos. Por culpa de ese... Por culpa de esta cosa. Entonces, luego que agarras todas las cartas de tus compañeros, esta la dejas en el medio para que el próximo que pierda se la lleve. Entonces, está esa mala carta por ahí rodando, acechando a todos los jugadores. Ok, nadie quiere esa carta mala. ¿Quiere quiere? Comenta, nadie quiere esa carta mala. Nadie la quiere. Nadie quiere eso. Entonces, yo sabía que iba a ser medio controversial esa carta. Lo sabía. Bueno, pero es inevitable, ¿no? Porque has tenido inconvenientes con ello, ¿no? No, inconvenientes yo no. La gente, o sea, se pone a escribir. Gracias a Dios y la verdad me ha sorprendido mucho. Yo he estado como un pelo como decepcionado, desanimado de que el venezolano siempre hace que se haga viral lo peor. Últimamente lo que está saliendo y lo que hablan de nosotros lo vinculan con lo peor. O sea, yo decía, yo no sé si va a tener éxito o no porque yo necesito de mucho respaldo también para que la gente conozca el juego y esa sería la base del éxito de este juego. Que la gente lo conozca y que en realidad está hecho como para que muchos venezolanos puedan pasar un rato chévere y no solo venezolanos, los pueden jugar quien sea, pero obviamente el target y lo que yo quise hacer era que por ejemplo la gente pudiera olvidarse de tantos problemas que tiene fuera incluso los problemas adentro. O sea, siempre el venezolano sigue salpicado y aunque te vayas del país siempre cualquier noticia te agota, cualquier noticia te arrastra. Entonces, es como que, ok, un momentico que se puedan dedicar a jugar, a reírse y además con nuestros elementos. O sea, me pareció una súper idea. No, sí, es una súper idea. Yo te felicito, me pareces súper creativo, original, bueno, quizás agarra de otros juegos, pero forma parte de eso, ¿no? Yo creo que lo importante es que desarrollaste como tú dices en este proyecto que quizás no te va a ser millonario. Bueno, no sabemos. Yo siempre voy, yo voy a todo. Yo apuesto que sí, hay un montón de venezolanos por todo el mundo y mucha gente escribiéndome de diferentes países. O sea, es como, hay mucho interés y me parece increíble. Todo ha pasado como muy rápido. Apenas lo lancé el 30 de abril. O sea, no ha pasado ni 15 días. Te lo juro que estar hablando aquí contigo para mí significa mucho. O sea, brother, tú eres una gran personalidad. Mira, gracias. Luis, igual, tú tienes una cuenta que has creado para el juego porque ya están preguntando que dónde consiguen el juego. La cuenta se llama arroba metelamanos que es el nombre del juego. Metelamanos es la cuenta oficial del juego y obviamente aquí en mi cuenta también hay mucha información. ¿Dónde puedes conseguir el juego? ¿Dónde lo puedes comprar? Mira, para la gente que está en Estados Unidos les tengo un súper dato TikTok Shop está como lanzándose nuevo como para vender cosas. Entonces, en Estados Unidos es la manera más fácil de comprar y la más barata incluso porque ellos te están dando casi 50% de descuento. Como casi nadie ha comprado ahí normalmente serían nuevos compradores y todos los nuevos compradores reciben casi 50% de descuento. Yo tengo el envío se hace un envío rápido el envío es gratis en algunas cuentas sale gratis en algunas no. depende de TikTok pero es como la idea más fácil cuesta 22 con 22 porque también crean mucho esas cosas de los números y tal. Entonces, 22 con 22 y cuando te ponen el descuento queda en 11-11. Ok. Pura magia. Ok. Entonces, es muy fácil comprarlo por ahí y también lo pueden comprar por Etsy para nivel internacional. Mi hermana vive en España y ya lo compró y ya le... ¿Por dónde lo compró? Perdón, no te entendí. Etsy. Ok. E-T-S-Y es una plataforma que también se dedica a impulsar y a vender cosas que la gente hace como manualidad. Y por Amazon no lo tienes todavía. Todavía no, pero estoy trabajando en eso. Claro. Sería lo ideal porque creo que sería más global todavía. Ya. Y igual pueden contactarte a ti directamente y tú le dices mira, yo te hago llegar al juego o no tienes esa manualidad. la verdad no quisiera hacerlo así porque quiero darle como... Te complicaría mucho más la vida. No, no está por complicar sino que quiero darle también eso, ordénalo. O sea, es una cosa bien especial, bien organizado. Lo quiero que se vea de esa forma. Siento que venderlo como así a mano a lo mejor para mí. Creo que más fácil sería, digo yo, por Amazon pero igual tienen estas otras opciones. igual lo puedes conseguir. O sea, no puedes negarte que no lo puedes conseguir. Y si está en tu programa pues insistele a Luis y de repente Luis te hace en delivery. Sí, exacto. Ah, bueno, eso también puede ser una idea. Claro. Mira, igual, si traen las instrucciones por supuesto una de las cartas o dos de ellas traen las instrucciones tres. Sí, hay varias cartas que te explican, cuatro cartas que te explican las instrucciones del juego y te indican un poco lo que significa y la cuenta de TikTok es la misma mete la mano. Es bueno, es usted la mía, es Luis, Luis lo saco TikTok pero si escriben mete la mano en la partecita donde dice tienda lo van a conseguir. Además que me sirve mucho que entren aunque no lo compre, aunque sí quiero que lo compren porque me da como tráfico a la página y lo muestra más. Ok, o sea que nada más entrando mete la mano en la parte de shop entras y que te damos like como que sea así. No sé, mete la mano y va a aparecerte el juego y entonces ellos entienden que hay un interés. Hay alguien buscando y te da más visibilidad. Exacto. Oye Luis, qué maravilloso, de verdad me gusta mucho. Gracias. Creo que, insisto, es el tema de crear un proyecto algo creativo, diferente, distinto y bueno, forma parte de esto que nos toca a muchos de los migrantes hacer, que es buscar opciones, ¿no? El tema de reinventarse, sí, forma parte de eso y en tu caso, bueno, no es que te quieras dedicar a crear juego, me imagino que lo que quieres es emprender y esto es una forma de emprendimiento, ¿no? perfectamente. sí, y la verdad, te digo, he tenido una suertaza, brother, o sea, me ha escrito mucha gente, tengo muchas entrevistas y tú sabes que normalmente este tipo de campañas se pagan como para mostrarte por los medios y no sé qué y de verdad ha llegado todo a la gente, o sea, he tenido muchísimo apoyo, eso te digo, me sorprendió porque a pesar de que la gente hoy en día se está conociendo siempre como lo peor de Venezuela y lo peor es que lo hacemos viral nosotros mismos como venezolanos, como que no la pensamos, ¿no? y me han callado la boca, muchísima gente me ha apoyado, muchísima gente llegando al Instagram, no tenemos ni un mes y hoy en día yo pienso que levantar una cuenta de Instagram hoy en día es súper difícil y ya llegó casi a los 1500, es como, wow, he tenido muchísimo apoyo y eso de verdad que me sigue empujando y por eso también quiero trabajar para que mucha gente lo consiga en diferentes partes del mundo, saber que por seguir el instinto o el impulso de esta idea, un grupo de personas está riendo en una mesa o la está pasando bien para mí es como... Claro, este es tu logro, tu satisfacción, saber que, no, ya lo voy a jugar con mis hijos que son adultos, o sea, grandes, pues ya, y yo sé que a ellos les gustan mucho los juegos de mesa y eso va a formar parte de mi casa. Y también, si el tipo a través de eso dejar un mensaje como que, oye, vayan por eso que tienen en la cabeza, a mí me costó un año, pero no siempre porque no se podía algo, sino como muchas dudas internas, era como, ¿será que puedo con esto? ¿Será que busco a alguien y se lo propongo? ¿Será que...? Entonces, siempre tenemos miedos, dudas... El sabotaje que está presente allí siempre. Y una vez que vences eso, detrás de esos miedos, hay cosas increíbles, mira, todo lo que está pasando me lo hubiese perdido si me quedo tapado o paralizado con el miedo. Hay que irse con toda, pase lo que pase. Así es. Qué bueno, qué bueno, Luis, tal cual, hay que irse con todas, no importa, venga lo que venga, lo importante es dar el paso, atreverse, y si no, bueno, imagínate, nunca vamos a... el impostor, por ahí alguien está escribiendo, y sí me pasó, me pasó por días antes del evento, el evento fue en un local increíble, en Winwood, una cosa bellísima, de verdad, el evento quedó muy chévere, y yo cuando a veces la manager del lugar me llamaba, yo temblaba como, Dios mío, me va a cancelar, y no sé qué voy a hacer, porque ya tenía entradas vendidas, o sea, para el evento, yo vendí 66 entradas, pero con la entrada te incluía el juego, entonces yo hice como que, la primera noche de lanzamiento, o de ventas, se vendieran mucho, bueno, eso me iba, era como un buen augurio para mí, y así pasó, pero cada vez que ella me llamaba, me mandaba un mensaje, decía, Dios mío, me va a cancelar, qué voy a hacer, o por ejemplo, de repente pienso, ay, entonces ahora nadie se va a enterar, o a nadie le va a gustar, ¿me entiendes? Buenísimo, de verdad que me encanta, este proyecto, te deseo todo el éxito del mundo, mira, de verdad que, bueno, esto es lo que me gusta, de que sé que hay gente, de nuestro país, que está echando la pichón, y bueno, que tiene sueños, y que esos sueños, pues por supuesto, se pueden lograr, como es el caso de este joven, que ya tienes tú Luis, no llegan a 30 años, ¿verdad? Sí, 31, pero estaba por allí, por allí estaba, cerquita, así que bueno, los invito a buscar, el juego, se llama, mete la mano, está en la cuenta, arroba mete la mano, o en la cuenta de Luis, que es, arroba Luislo, con Z, Luis los sacos, es el nombre de Luis, y bueno, apoyémoslo, y más que apoyémoslo, divirtámonos, ¿no? Yo creo que eso es lo que, sí, la idea es esa, divertirse un poco. regáleselo a alguien, también sería chévere de regalo, vayan a TikTok, porque en TikTok, están dando descuentos, si nunca lo han comprado, les va a salir súper barato, además yo también le dejo, como una notita a la gente, así como que, gracias por el apoyo, o sea, de verdad, me ha hecho sorprender, todo lo rápido que ha pasado, y además está hecho, con muy buena calidad, la gente los review me dice, sobre todo, la gente que me conoce, como que, wow, está muy bien, es verdad, tienes toda la razón, está muy bien, además que, nada, es una cajita, pero muy bien, está muy, 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 como eso, de buena calidad, como acabas de decir, y los colores, o sea, está muy entretenido, mira, ya está, mira, te preguntan desde Alemania, arroba Etsy, creo que es la, 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 si lo puedes buscar, y en Sudamérica, en Sudamérica, también te preguntan, por eso, también funciona, pero mira, les prometo, que estoy trabajando, por hacerlo en Amazon, que es más global, y también a mí me sirve, porque a veces, la gente me pregunta, y le digo, mira, ahorita no, me dicen, que viene a Paraguay, ahorita no puedo, no, no sé cómo, no sé cómo llegar, entonces, es como que bueno, poco a poco, y lo que están ahí, apoyando, gracias, porque todo sirve, un like, repostearlo, comprarlo, obviamente, pasar la voz, y bueno, aquí ya alguien está diciendo, que va a comprar varios, para regalárselo a los amigos, me parece maravilloso, sí, están pasando cosas, una persona que tiene una tienda de empanadas, en Sarasota, compró tres, para hacer como un giveaway, y hacer un sorteo, hoy también tengo un sorteo, hoy se acaba el sorteo, o sea, hasta hoy es, en la cuenta de Mete la Mano, hay un sorteo, porque me encantaría, lo voy a mandar a donde sea, que esté el ganador, me encantaría, que si es en Venezuela, sea el primer Mete la Mano en Venezuela, y que empieza a llegar a Venezuela, por supuesto, sí, bueno, no quiero hablar mucho, porque se está medio hablando, con alguien, para ver qué tal, que se puede introducir en Venezuela, pero bueno, también sabemos que hay una carta, que no se sabe que pueda pasar, si va para allá, en Venezuela, bueno, ya veremos, no importa, al final la intención es, es lo que, lo que, lo que interesa, lo que importa, lo que tienes que hacer, nuevamente, un millón de, de bendiciones, hermano, sobre ti, que sea todo súper bueno, de verdad, para ti, como emprendedor, y como muestra de un emprendedor, que, que, que mensaje le darías, si es que si, estás dispuesto, pues quizás, a darle un mensaje, a todo aquel, tú decías hace rato, oye, no percib, no, 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 no te caigas, si no te sale, pero, ese mensaje, aquel que está de pronto, quizás no es un juego, es otro tipo de proyecto, no le sale, y no le sale, y no se da, y no se da, tú que lo has vivido, tienes ya varios años viviendo aquí, has probado de todo, y estás experimentando esta nueva, este, con este proyecto, ¿qué le dirías a él? Bueno, este, yo, primero, esto es lo del miedo, porque siempre lo que te hace parar o no seguir, es el miedo, que detrás del miedo, lo que viene son cosas increíbles, me pasó también cuando me vine, obviamente tenía mucho miedo, y mira, pasaron cosas increíbles, yo estuve en una serie, ni que el odio, yo no lo hubiese ni, o sea, si lo hubiese pensado, pero lo dimensionaba muy grande, estuve en una serie en Telemundo, o sea, han pasado muchísimas cosas, y eso no hubiese pasado, si me hubiese quedado atrapado en el miedo, allá, ¿me entiendes? Entonces, algo que creo, es que, que nunca nos han preparado, para que nosotros, nos demos cuenta del potencial, que todos tenemos dentro, y que podemos crear cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Siempre nos han hecho, creer desde pequeño, que tenemos que trabajarle para alguien, para el sueño de otro, de hecho, siento que la escuela, hoy en día, después que yo terminé todos los estudios, es literal, un entrenamiento, para que trabajes en una oficina, de 7 a 5, entonces ahí te ponen de 7 a 12, o sea, te van como moldeando, como ser humano, para que nunca puedas descubrir, las capacidades que tienes, y todos, absolutamente todos, tenemos unas capacidades increíbles, en el momento que te das cuenta, pasan cosas como estas, entonces, yo me di cuenta, desde hace mucho tiempo, y yo, como actor al fin, me he dado cuenta, que no puedes, no puedes, como, limitar, vendirte, en ningún momento, porque he hecho millones de casting, de hecho, ahorita tengo que hacer dos, me han dicho más, son más los no, que los sí, entonces tienes que lidiar con eso, y no precisamente, porque, porque tú sientas, que eres malo actuando, porque no, sino que, lleva a otros factores, o están buscando otra cosa, están haciendo otra cosa, sabe, entonces, yo nunca he fallado, nunca, nunca me he sentido, como que, ya no puedo más, no lo voy a hacer más, y lo mismo me pasó con el juego, una vez tenía la idea, pero, yo pensaba, era como, será que yo, puedo yo solo, llevar algo así, será que voy a ser capaz, y las dudas, estaban en mi cabeza, y lo más curioso, es que a lo mejor, a veces, tu entorno, cree totalmente, que si lo vas a poder hacer, pero es uno, es uno el que se sabotea, o el que piensa que no, entonces, decirles nada, que si pueden, con todo lo que tengan, y que si en este momento, están viviendo algo, súper chimbo, todo pasa muy rápido, y al año que viene, ni se van a acordar, o sea, que, que lo tomen todo, como parte de un aprendizaje, o una escuela, que yo siento que aquí, vinimos a una escuela, al mundo, a vivir, es una escuela, porque tienes que aprender, ciertas cosas, para que puedas ascender, a ciertos lugares, entonces, eso, cuando te lo tomas como, ok, esto es una materia más, esto es un examen, déjame pasar, esta prueba, y bueno, ahí vemos, que bueno, exactamente, tal cual, persistir, y nunca desistir, verdad, exacto, y bueno, aquí está, ya pasó un año, pasó tan rápido, entonces digo, ok, será que voy a poder, no voy a poder, ya pasó un año, ya estoy aquí, o sea, están pasando todas estas cosas, como, mira, que bueno, que bueno, que bueno, Luis, todo el éxito del mundo, hermanito, de verdad, muchas gracias, de verdad, muchas emociones, y bueno, te apoyamos con, mete la banda, esta maravillosa oportunidad, de tener un juego, nuestro, digo nuestro, porque, también no lo tomamos, para nosotros, ok, y eso es lo que quiero, que lo sientan como, como suyo también, y hasta incluso, se aboquen como, a la idea de, promocionarlo, de que la gente más se entere, de que otro venezolano lo pueda jugar, de que se lo regalen a otro, todo ese tipo de cosas sería bueno. Así es, así es. Gracias Luis, por aquí te preguntan, que de parte, de qué parte de Venezuela eres, de Caracas, de Caracas, sí, sí. Bueno, fuerte abrazo hermanito, muchas bendiciones. Muchas gracias Sergio, vale. No sé si después, yo puedo tener este video, me gusta. Tranquilo, yo voy a cortar un pedacito, y lo colaboro contigo, lo pongo en colaboración, lo dejamos ahí colgado. Perfecto, muchísimas gracias, y bueno, un día de esto, podemos grabar algo jugando, a ver. Claro brother, claro, bueno que sea, fuerte abrazo hermanito. Igual, muchísimas gracias. Muchas bendiciones, gracias. Gracias a todos.